Bienvenidos a un nuevo capítulo Parece Como si hubiese sido Hace 5 minutos Que grabamos el capítulo anterior Pero no, dejamos la consola Prendida por 4 días Y volvimos a grabar O una semana Ya estamos en el mundo 4 Seguimos con este completo Allá vamos Estamos En uno de los mundos más lindos De todo el juego Que el mundo es gigante Yo creo que ahí Pasa algo distinto Que lo tratan de poner en mayor evidencia En el Mario de Eswar Y esto es el mundo Característica Que es el mundo gigante Bumba tiene colmillos Oye La paleta de colores como que contrasta más En este mundo O por lo menos el fondo se nota más Como con colores más intensos Pero una cosa que pasa A escala a escala no están Claro Porque por ejemplo Las hadas Deberían ser más grandes De los que están aleviando No sé si me entienden Sí Pero qué lindo como se rompen En cuatro En cuatro normales Yo no me percatezo A la vez Acabamos que están Ah no Bueno ¿Cuándo tú tú? Ya Tomaré las cinco vidas A ver No mejor no A ver ¿Te imaginas y lo hice lo grabar? Y lo cerré y lo hago así Por efecto del tiempo Vamos a tratar de 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 Sí Seguimos teniendo enemigos Esta etapa Este mundo es más corto que el anterior El anterior tenía Diez etapas Sí Este es más corto Pero tiene dos Tiene dos castillos Tiene dos castillos No, no, la voy a usar Por favor Vamos a mirar a la segura Y aquí Lo loco es que En el mundo 3 Nos perseguimos Supergrandes Y aquí en el mundo gigante Nos perseguimos Chicos Y la flor piraña Y la flor piraña Lanzan dos Tiene este tamaño normal Aquí voy a tratar de ir por Vamos a ir por monedas Muy bien ¿Por las 6? No Estamos listos No, pero tú estás jugando muy bien Oh ¿Qué pasó acá? ¿Constante? Tú estás jugando muy bien Eran 4 Eran 3 Dos por abajo Pero eso Agarra todo En ese se gana Se gana una casa Sí Ya, ok ¿Tienes que hay que me las pongo todas? Sí, dale Ok Eran 3 Eran 3 Pero me estaba preocupando Por el Por el tiempo Para que no se conviertan en bloques Porque en esta etapa Son justas las monedas Ya La gracia es agarrar esa columna Así Tal cual yo me lo hice Y de acá Y de acá Últimas 3 Y listo Ok No, no, no Marco Tax La moneda que falta ¿Pero eso? Bien Bien Sí, estáis listos Bien 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 ¡Qué susto, qué susto! Vamos ¿Sí? ¿Qué se hace para...? Voy a tratar de sacar los 3 honguitos Caminando Voy a ir caminando Sí Casa Azul Casa Holanda Vamos a ver qué tiene para nosotros Ojalá fuera el martillo Otra ganta Otra ganta Otra segunda Que tenemos para conseguir Uff Contra el Hammer Bros gigante Y acá los primeros son más bacanes Sí, pero... Bueno La nube yo me acuerdo que la ocupaba cuando estuve en el mundo 8 porque había un castillo que no sabía pasar Que es un puzzle Sí Ya, ese va a ser un buen desafío No, ese me acuerdo Hoy día ya sé... ¿Sabéis que yo ahora... Hoy día ya me hace el camino Me acuerdo el camino Pero sin embargo Si... Si tomas una estrella Y vas con la cola Puedes ir lograr romper unos bloques y te saltáis todo Ya, ya, ya Tiene su... Su mañita Ya acá Esos dos tubos quedan a lo mismo Quedan ¿Puedes ir a la cola? La de una Encuentro súper incómodo Que... Tomar el champiñón en co... en eventos así, sea más difícil que tomar la pluma Ah, en bloques unitarios en bloques que están cerca de un precipicio Solitarios, claro Porque se supone que la hoja tiene mayor valor que el champiñón por lo tanto debería costar más pillarla, no sé si... Dentro de lo que... Dentro de lo que podría costar... Sacar una y otra Pero bueno, si la perseguiste... Está bien dentro de la dificultad que se tiene Qué buena combinación Bueno, en la versión japonesa... No sé si lo dije, pero la estrella es eterna Se dura toda la etapa ¿En serio? En serio Bueno, lo averigüé porque el jugo tiene... Tienen un cartucho multijuegos ¡Ah! ¿Estáis seguros que es por la...? ¿No será porque está pirateado eso? No, no sé Porque... Hay room de eso Sí, por... Ya, o sea... Tendría que indagar, pero es que igual era loco porque... Claro, había una etapa en la cual yo necesitaba... Era exactamente el mundo 8 Donde en las plataformas yo tenía que... Que ir pasando por enemigos... O sea, apoyarme por tortugas Ya... Que están... Volando para hacer una secuencia de saltos Y como tenía la estrella ilimitada los mataba Sí... Entonces no... No me convenía Ya... ¿Caminando y diagonal? ¿Caminando y diagonal? No funciona En una revista Club Nintendo lo vi... Decía entrar caminando y salta diagonal... No funciona Spot y Axie... Te equivocaste... Sí... Eran mexicano... Bueno, eran bacanes... Vamos a ver que tal... Ando... Contra las velitas... Ah, bacanes... Están en el tercero... Es como suena que se destruyen... Va, y muero... De acá... Hay... Los quesos ocultos... En realidad... Podría haber llegado al pasado... En el camino normal... Se viene a prender alguna... Un salto suave... Se me confunden a veces... ¿Vamos en el castillo? Sí, acá hay dos... ¿Cierto? Ya... Yo sigo... Yo sigo... El hombre de los castillos, puh... De verdad... No me toca venir uno... He vivido todas las estrellitas... Sí, me tocó... Tapas de agua... Oh... Bien al fondo... Bueno, estos mundos... La dificultad es bastante... Ascendente... Pero... Debe haber un par de niveles... Que son muy reconocidos por... Por la... Más que nada... Lo difícil se da... En... Que sean... Puzzles... Sí... Por ejemplo... El primero que se introdujo... Es el castillo de la etapa... Del mundo 3... Sí... Que claro... Nosotros no sabíamos... Y eso a lo mejor... Te puede retrasar... Pero... El que yo creo que... Es más... Icónico... Es el... El castillo del mundo 8... Hay una etapa que me gusta mucho... El mundo 7... Donde tienes que pasarla con estrellas... Donde están todos... Subiendo y bajando... Sí... Por eso... Dudo que la versión japonesa... La estrella te abre toda la etapa... Claro... Sería... De forma... Original... Porque si fuera así... Sería... El truco para pasar... La etapa... A mí me gusta... En este mundo... Donde tú... En una etapa... Adquieres el tanuki... Y las balas... Empiezan a tomar dirección... Según donde tú te mueves... La verdad es que sí... Dame la ala... ¿Te da uno a la pierna esto? Sí... El que queda... De momento se ha portado bien la consola... Sí... No... Si se ha portado bien... Parece que me ha tocado el castillo... Muy bien... Sí... Pero no ha de soltar... Vamos... ¡Eh! La lista P... También los powerups... La lista P... Era... Usual... Usarla... En... En la etapa de... Los... Barcos aéreos... Del mundo 8... Sí... La presión es muy amplia... ¿Te diste cuenta las alitas, no? El tamaño... Sí... Era distinto... No se condice con... Con la... Realidad... No... No alcanzo... Pensé que era... Falta para acá... Acá... Puedes cambiar de grande a chico... Y en algunos lugares... Tienes... O... Alguna y también... Con el otro lado no estaría... Exactamente... No sé cuál es el orden correcto... Creo que acá hay... Claro... Si aquí hay una moneda... Debería haber una estrella por este lado... Ah no... Mejor... No en todo caso... No igual es más... Un poco más maniobrable... Si son... Grandes... ¿Te diste cuenta el tamaño del ala... Cuando está chico? Si... Ahí que esté... Mira, mira... La tremenda ala... No... No quisieron o no cubrieron... Eh... Hacer la ala... Con la misma proporción... Claro... Cuando lo gigantizaron... Exacto... Detalles... Ya... Uh... Vaya a terminar el... Vamos intentando por si me acuerdo... Las cartitas... Ya... Que me acuerdo yo... Que acá... Había una moneda de 20... Y acá no han quitó... Claro... La diagonal de allá... Prueba... Era longuito... Viste... Están en corrida... Eso yo me acuerdo... La vida está acá o no? No... La moneda de 10... Y la de 20... La de 10 acá... Ya... Flor con flor... El cuarto debería... ¿Esa? Uy... Estrella... Con el fondo o no? Acá o no? Eh... No... 10 con 10 están en los extremos... Ya... Voy por el castillo... Vamos... Vas a las 5... Vamos a sacar el tanuch... Este castillo es bueno... Uuuuuh... Los arquitos... Mmm... Aquí hay una... Ah... Sí, sí, sí... Hay que activarlo primero... Sí, sí, sí... Ya... Y por primera... Aparecen estos bloques... Que... Tienen mayor utilidad... Más adelante... No... Pero a la larga tenía... Utilidad... Por lo menos en esta etapa... Meterse por ese tubo... No me acuerdo... Porque por ejemplo... Lo que... Si tú rebotabas... Y pasabas al tiro a la otra pared... Podías terminar... Eso es como una secuencia extra... Eso es como una secuencia extra... Es como una secuencia extra... Ya es por inercia... Ya no me lo cuestiono... Ahí si... Ah... No, no... Por su... No hay otra... No hay otra... No hay otra... Ahí... Arriba... parece que hay puras monedas alineadas... Bien... ¿Vas a matarlo con fuego? Play Fire with fire Siiii Mi primer... ¿Cómo se llama? Bumba Anda por la 5 tu Si, yo viste al castillo Yo voy por la 5, tu voy por la 5 Estoy incrementando las alitas chillas en un cuerpo grande, porque crecen los esqueletos, no las alas. No las alas, no las alas. Empiezan los disfags. ¡Tanoki! ¡A perderlo al tiro! ¡Obvio! ¡Dale cómete esa de frente! ¡Saluda la bala! ¡Saluda la bala! ¡Cábecea la bala! ¡Bien! ¡Cámbalo con el castillo! Bueno, la habilidad del Tanuki... ... es la invencibilidad momentánea. Sí, invencibilidad momentánea. Agarra la casita. Ok. Sí, creo que es mi segunda línea. Sí, pues ya es la segunda. ¡Dale con el castillo! ¡No hagas algo! ¡De casa! Sí, es un caballito de mar, es un dinosaurio, es un dinosaurio con... pelo de juez... Ya, estas son las que te gustan aquí, que ustedes tienen que ir girando el... ...el engranaje. Sí. Tornillo. Hay que apretar la tuerca. ¿Esta es o no? Sí, algo tiene. Si es esta, hay uno que las... que las tiene como más... más locas. Sí. 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 No es necesario pasar la buena vida, pero era bacán. Claro. Y el loco como algo en 2D, muestra muy bien lo que podría haber sido algo en 3D. Porque eso está girando sobre algo y está mostrando ese giro. Claro, le da el efecto. Sí, ese ray es un pero justo muy lindo. Hay uno de los bar, parece que es este, que al final, terminado el tubo, hay un item por recuperar. Está invertido. O sea, una... lo que te salga, como un honguito, como una flor... O una hoja. Pero repocas veces dan hojas en los castillos. Claro, la hoja fue reemplazada por la pluma en el Super Mario World. Espera, espera, ¿dónde? Perdón. Dale. ¿Usted también tira flotadores? ¡Vamos! ¡Bien! Y vamos llegando al final del capítulo número 4, chiquillos, de este largo completo... Que fue comenzado Con Seba y Seba Y seguimos con Seba y Mancodax Así que empezamos a dar las gracias Por este cuarto capítulo Esperen que pronto se viene el quinto Nosotros paramos acá Pero en realidad vamos a seguir Para tratar de Terminarlo de forma completa Así que Nos vemos chillos, sigan compartiendo Suscríbanse, escriban que juego Participen en los torneos Participen en los torneos, se nos vienen más torneos Me imagino que ya jugamos El Spectre Fighter 2 Turbo Así que sigan participando En los torneos chillos, vayan a GameCover, nos vemos Y ahí nos encuentran, chau chau